Un hombre fue herido de bala en una pantorrilla debido a una discusión que tuvo por una deuda de 800 pesos con un sobrino suyo, esto de acuerdo con contactos policiales y de rescate en el municipio de Zitácuaro. Los hechos ocurrieron en la calle Leandro Valle, entre las vialidades Lerdo de Tejada y José María Cos, en la colonia Fuentes de la Estación, donde quedó herido Edgar de 49 años de edad. El citado paciente comentó que su sobrino había llegado a cobrarle 800 pesos. Ambos hicieron de palabras, entonces el segundo sacó una de pistola y le disparó al primero. Posteriormente, el caso fue reportado a instancias competentes y se espera que éstas realicen las averiguaciones correspondientes. La víctima fue hospitalizada. Informo para Red 113, Javier Magaña.